deciros que con Mawel Render llevo trabajando, aprendiendo prácticamente un par de semanas es decir que es un programa que yo creo que es muy sencillo de usar vimos nuestros primeros parámetros de cámara con lo cual ya tenemos más o menos la resolución o sea la luz que queremos conseguir y ahora tenemos que tener en cuenta otra cosa que va a hacer que nuestro render se pueda disparar en tiempo y es el tamaño de la pantalla cuando nosotros disparamos Mawel Render, es decir, nos vamos aquí al botoncito de Start Mawel Render pues puede estar sacando dos tipos de resolución, dos tipos de pantalla por así decir, o bien lo que estamos viendo en la pantalla 3D o bien un tamaño que nosotros especificamos dentro del photorendering, de los parámetros de photorender desde Archicad nosotros podemos poner aquí un tamaño de pantalla ¿vale? un tamaño que podemos ir por ejemplo 800 x 600 y una resolución ¿vale? y aparte estamos aquí viendo siempre una pantalla que es nuestra perspectiva genérica que tiene un tamaño propio ¿vale? en este caso veis 900 x 600 más grande que lo que tenemos puesto en el photorendering pues es muy importante que cuando nosotros definamos nuestro photorendering sepamos que es lo que estamos sacando es decir, aquí tenemos 600 y en esta tenemos 900 pues uno de los parámetros que controla Mawel Render en las opciones de cámara es la resolución ¿veis? este botoncito de aquí la resolución tiene bien el tamaño de render o el tamaño de la ventana 3D el tamaño de render render size se corresponde con esta ventana es decir, con los 600 si pongo la ventana 3D Windows es decir, me está sacando esta ventana de atrás tendría 900 que fue lo que vimos 900 x 600 que era lo que vimos aquí en la perspectiva genérica ¿vale? como los tiempos de renderización en Mawel Render suelen ser altos o muy altos interesa saber muy bien lo que estamos renderizando ¿vale? para si queremos hacer una imagen en Full HD o lo que sea que sepamos que estamos lanzando una imagen en Full HD para pruebas pues con 800 x 600 o incluso menores pueden servirnos para ver y luego una vez que queramos ya lanzar nuestro render pues ya podemos subir así que tenéis que tener en cuenta si el tamaño que queremos sacar es la ventana 3D o el render size por ejemplo a mi me gusta más usar siempre render size porque estos parámetros los fijo yo aquí y justo y sé exactamente cual va a ser ¿vale? si me voy aquí en la ventana a la perspectiva genérica pues muchas veces por el tema del escritorio que si se nos queda chico o cualquier cosa para lo mejor le pegamos un estirón con lo cual ya nos ha cambiado el tamaño ¿vale? por tanto mi consejo es que en en la en en los photorendering en la definición de photorendering pongamos la resolución que nosotros queramos bueno y esto es todo otro microtutorial de Magwell Render hasta pronto y un saludo ¡Gracias!